Siendo las 4 y 30 de la mañana del domingo en el asentamiento humano La Bendición de Dios, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y quienes al parecer habían estado en un establecimiento abierto al público en inmediaciones del Parque a la Vida, fueron interceptados por sujetos que les dispararon en repetidas ocasiones. Los dos sujetos que dispararon contra sus víctimas al parecer lo hicieron porque éstas hicieron caso omiso a la orden de parar. Los agredidos perdieron el control del velocípedo y al chocar fueron atacados de nuevo. El resultado de este ataque es el de una persona muerta y sin identificar y uno más herido cuyo nombre se supo es Diego Armando Gutiérrez Clavijo de 20 años y de ocupación transportadora informal. Recibió el impacto de arma de fuego en la región occipital y se encuentra estable según parte médico. De la persona herida se supo que se trata de un obrero de aproximadamente 20 años de edad quien recibió tres impactos en la espalda y uno más en la nariz. De acuerdo con las autoridades, según pudo conocer en las noticias, la víctima del homicidio habría estado departiendo en el citado lugar donde al parecer sostuvo una riña por una mujer.